Música Se ha convertido en una necesidad, pero no era una necesidad Es decir que la música se ha vuelto a parte de mi vida desde que yo soy muy pequeñito, desde que tengo su razón Desde antiguas épocas la música ha sido el primer lenguaje para poder comunicarse entre sociedades Para poder cantar a los dioses, para poder cantar a la gente, para poder cantar al amor Para poder dar discursos, etc. Y es así que la música es un mecanismo social, la música es un mecanismo cognitivo Y también es un mecanismo de necesidad Así que eso es para mí, eso es una necesidad y es un sentimiento, es parte de mi vitalidad Pues pese a que uno tenga momentos difíciles, momentos tristes, o momentos para celebrar La música siempre va a estar ahí Es la necesidad esencial y es una parte vital de todos, sobre todo para mí Pues con la música habido siempre, desde que era muy pequeñito había música en mi casa Recuerdo cuando era pequeñito también mi abuela cantaba algunas canciones Me acuerdo de una Duerme Negrito en Mercedes Sosa Y muy adelante en mi casa, en mi familia siempre he oído música Así que si tengo que definir una manera de cómo vivo por la música sería que yo vivo por la música Que puedo estar de mal humor y escuchando alguna canción que me guste O estar también feliz por algo y escuchando alguna canción que eleve, que haga una potencia con ese sentimiento Pues estoy muy feliz con eso Me ayuda muchísimo, me ayuda a superar cosas, me ayuda a trabajar con cosas Yo con la música trabajo y yo también con la música siento que ayudo Y por ejemplo hace un momento sufrí un robo Y que es lo que hice, que entre el agobio y todo eso, escuché las voces de las personas que me querían Y eso para mí también es música El tono, la frecuencia, esas palabras, esas voces que pueden dejar tener un ámbito musical Así que la música me ayuda y yo trato de ayudar también con mi música Una canción que defina Yo creo que las canciones favoritas se relativizan bastante Porque cada canción te va a transportar alguna experiencia distinta que uno haya hecho Por ejemplo, una canción que me recuerda mucho a un momento exacto en la que definí Y me dije que sí o sí quiero dedicarme a esto Es la canción de Life on Mars de David Bowie Si bien el mensaje es un poco en vivo, si bien es un espectáculo, un circo surrealista la canción Es simplemente el hecho de estar solo en una zona en Perú, en Cusco, que se llama el Valle Sagrado Estar ahí mirando las estrellas, estando en paz conmigo mismo y ver cosas en los cielos Y yo simplemente, en lágrimas, de emoción, escuchando esa canción, es una de las que más me define Y... Y... Y otro... Y los soundtrack creo que se relativizan depende de los momentos Te podría hablar de bandas y de artistas que una vez que se van de la paz de la tierra La... Es su alma perdura en las canciones, ¿no? Y esas también son cosas que me marcan mucho a mí y eso también para mí son soundtracks en la vida de uno Celebrarse la música de esos artistas, escuchándola Para mí eso es parte de... Parte de ese lobo Me encuentro ahora aquí en la ciudad de México y soy un músico, un cantador peruano Y... Mucha gente sabe que me miro todo esto, pero... Poco gente sabe que vengo haciendo esto desde hace muchísimo tiempo Que vengo escribiendo canciones desde hace mucho Y este viaje empezó con... Dos amigos y luego un amigo más que sumó Para... Un viaje de autodescubrimiento, si se puede decir Y yo también aproveché mucho este viaje para escribir mucho Para enfocarme más en música Para enfocarme también en el mensaje que quería de la música que hago Y... 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 Nada, yo ahora estoy en la ciudad de México Eh... También en ese autodescubrimiento tanto... Emocional, sentimental, pero también musical Y ahí también ese... Y ahí también la inspiración que... Que florece, que llueve, que te inunda, pero no te hago, ¿sabes? Esa... Esa... Esa inspiración... Esencial que uno necesita Y luego... Ahora estoy acá por mi cuenta Y también es un momento de soledad, de tristeza Cuando a veces uno... No tiene muchas personas a las que acudir Este... También te ayuda mucho para eso Para poder... Crear... Para poder crear, para poder escribir Y para poder plasmar todos esos... Esos pensamientos y sentimientos en... En una canción El plan de momento es estar aquí un tiempito más Un tiempo corto más Y luego... Ir para España Que es un lugar que... Musicalmente también le debo... Le debo mucho Y al que de hace mucho tiempo también tengo... Tengo... Tengo pensado ir para allá Para poder... Continuar con este crecimiento Y a la vez tocar y a la vez poder esconder mi música Ahora... Este... Yo me encuentro escribiendo muchas canciones Para poder... Eventualmente... Grabar un EP O grabar un disco Depende de muchos sectores también eso Pues... Si quieren escuchar un poco de música... Este... Tengo... Algunas canciones... En Youtube Tengo otras... En Soundcloud Y próximamente... En... En las demás... Redes sociales musicales Como... Spotify... Y demás... En actriz que aprende... Y grandes... En racismo... Y armies... Que... En paz... Hola, mi nombre es Juan Pablo Saavedra... Hola, mi nombre es Juan Pablo Saavedra... Y este es mi Soundfrog. наверное... Bueno, ya sabes ... Si lo 뛰en en duda... Es una canción de la deeper... Gracias por ver el video.